Unhook ha muerto, qué dolor, es una pérdida irreparable. Los miembros de la Real Sociedad y Academia Francesa se preguntaban quién continuaría con el estudio de los animales. Al fallecer Delft en 1723, Spayancini nació en 1729, otro cazador de microbios. Este niño realizaba experimentos con escarabajos, moscas y gusanos. Examinaba atentamente los seres vivos de la naturaleza, les arrancaba patas y alas y trataba después de volverlas a colocar en su primitivo sitio. Sus padres deseaban que él estudiara leyes y Lázaro trataba de que le interesaran los documentos legales, pero su tiempo libre se dedicó a estudiar matemáticas, griego, francés y lógica y soñaba con llegar a comprender algún día los fuegos artificiales de los volcanes. Fue de visita con Bayisneiri, el hombre de ciencia, y le contó acerca de sus conocimientos. Bayisneiri le dijo que estaba perdiendo el tiempo estudiando leyes y fue a convencer a su padre que Lázaro tenía el potencial de ser un gran investigador. Así, Spayancini fue enviado a la Universidad de Regio para aprender la carrera de ciencias. A los 25 años de edad, Spayancini tuvo una traducción de los poetas clásicos y criticó la versión italiana de Ornero, considerada hasta entonces como una obra maestra y estudió matemáticas con gran aprovechamiento. Escribió un trabajo científico explicando la mecánica de las piedras altarinas sobre el agua. Se ordenó sacerdote católico y se ayudaba a vivir diciendo misa. Antes de cumplir los 30 años, fue nombrado profesor en la ciudad de Regio, donde explicaba sus lecciones ante un auditorio entusiasta. Allí comenzó con su labor sobre los animalillos, aquellos seres nuevos y pequeñísimos descubiertos por Leuwenhoek. La discusión respecto a los animalillos giraba en torno de una pregunta. ¿Nacen espontáneamente los seres vivos o deben tener padres forzadamente? ¿Cómo todas las cosas vivientes? En esos tiempos, el vulgo se inclinaba por la aparición espontánea de la vida. Los mismos hombres de ciencias eran partidarios de este modo de ver. El naturalista inglés, Rousseau, decía enfáticamente Poner en duda que los escarabajos y las avispas son engendrados por el estiércol de vaca es poner en duda la razón, el juicio y la experiencia. Incluso los animales tan complicados como los ratones no necesitaban tener progenitores. Y si alguien dudase de esto, no tenía nada más que ir a Egipto. El espallanzani estimaba absurdo que los animales, aún los diminutos bichejos de Leuwenhoek, pudieran provenir de un modo caprichoso de cualquier cosa vieja o de cualquier revoltijo sucio. Una ley y un orden debían predecir su nacimiento. No podían surgir al azar. Y una noche, en la soledad de su estudio, tropezó con un librito sencillo e inocente, que le demostró un nuevo procedimiento de atacar la cuestión del origen de la vida. El autor del libro no aglomentaba con palabras, sino con experimentos. Revy, el autor de este libro, es un gran hombre, Pesas Palenzani. Toma dos tarros y pone un poco de carne en cada uno de ellos. Deja descubierto el uno y tapa el otro. Se pone a observar y ve cómo las moscas acuden a la carne que hay en el tarro destapado. Y poco después aparecen en él los gusanos, y más tarde las moscas. Examina el tarro tapado, y no encuentra un solo gusano, ni una sola mosca. ¡Qué sencillo! La mañana siguiente, el librillo inspirador le hizo pensar en la misma cuestión, pero ya no en relación con las moscas, sino con los animales microscópicos. Spalanzani empezó a aprender a cultivar bichejos microscópicos y a manejar el microscopio. Nidham, aficionado a imaginarse que podía hacer experimentos, iba adquiriendo celebridad con la pretensión de que el caldo de carnero engendraba animales microscópicos. Nidham dio cuenta de sus experimentos a la Real Sociedad, cuyos miembros condescendieron a tomarlo en consideración. Se refería a cómo había tomado una cierta cantidad de caldo de carnero, recién retirado del fuego, cómo había puesto el caldo en una botella y lo había tapado perfectamente con un corcho para que no pudieran penetrar ningún ser. Había calentado después la botella y su contenido en cenizas calientes, pensando, seguramente morirán así todos los animalillos o todos los huevos que pudieran quedar dentro de la botella. En Italia, Spallanzani leía las sensacionales noticias referentes a los animalillos creados por Nidham a partir del caldo de carnero y a medida que iba leyendo, funcía el entrecejo y se le achicaban los ojos oscuros, acabando por bufar. Los bichos no nacen espontáneamente del caldo de carnero, ni de las almendras, ni de cosa alguna. Este experimento tan bonito es una superchería. Tal vez el mismo Nidham no lo sepa, pero aquí hay gato encerrado y yo voy a destaparlo. Spallanzani empezó a afilar sus armas para emplearlas contra su colega de sacerdocio, porque el italiano era un tipo duro que gozaba destruyendo todas las ideas contrarias a las suyas. ¿Por qué han desaparecido esos animalillos en el caldo calentado y en las sopas de semillas? Pues indudablemente porque Nidham no calentó la botella todo el tiempo que era necesario, y seguramente no la tapó herméticamente. En ese momento hizo su aparición el investigador que Spallanzani llevaba adentro. Fue derecho a su polvoriento laboratorio. Nidham no había calentado el caldo bastante tiempo. Tal vez existiesen animalillos o sus huevos, capaces de soportar un calor tremendo. ¿Quién sabe? Ahora solo voy a calentar estas sopas un rato, sino que las tendré hirviendo una hora, exclamó Spallanzani. Durante horas hirvió una serie de redomas durante unos cuantos minutos solamente, y mantuvo otra a la temperatura de la ebullición por espacio de una hora entera. Sacó de las calderas las redomas que contenían el caldo hirviendo, y las puso a un lado, a esperar que pasaran unos días para ver si en ellas aparecía cualquier clase de animalillos. Dedicó los días que siguieron a múltiples cosas que no eran suficientes para consumir su infatigable actividad. Escribió cartas al célebre naturalista suizo Bonet, dándole cuenta de sus experimentos. Hasta que un buen día desapareció dando lugar a que sus discípulos, sus colegas y las damas se preguntaran, ¿Dónde está el abate Spallanzani? Había vuelto a sus series de redomas llenas de caldos de semillas. El exámen minucioso de las gotas de caldo procedentes de las redomas que habían sido hervidas durante una hora, tuvo su recompensa. En el grisáceo campo visual del lente descubrió seres vivientes. Parecen pececillos diminutos como hormigas, murmuró. Esas redomas estaban cerradas a fuego, nada ha podido penetrar en ellas, y sin embargo hay en ellas animalillos que han podido resistir la temperatura. Se dirigió a las redomas que habían podido tapar los corchos, como había hecho Big Man, su enemigo, y extrago con pequeños tubos unas cuantas gotas de líquido. Cada una de las redomas estaba llena de animalillos, eran como lagos donde nadasen peces de todas las clases. Esto significa que seres vivientes pueden soportar la temperatura del agua hirviendo. Para matarlos hay que mantenerlos a esta temperatura durante una hora. El viejo maestro había demostrado que la carne putrefacta no podía por sí sola engendrar moscas. Llamó Spallanzani a su hermano Nicolo y a su hermana, para darles cuenta del brillante resultado de sus experimentos. La discusión entre Spallanzani y Big Man no quedó circunscrita al ámbito de las academias, se filtró por sus puertas. Entre tanto, Big Man, y para apoyar su causa, fue a París a dar conferencias acerca de su caldo de carnero, y allí trabajó amistad con el célebre conde de Buffon, hombre que conocía bastante bien las matemáticas. Ya llamémosla entonces Fuerza Vegetativa, señor replicó el padre Big Man. Un nombre muy apropiado, dijo Buffon. Spallanzani, entre tanto, allá en Italia, paseaba furioso por su laboratorio. Wilhelm dijo, su experimento carece de base porque ha calentado usted las redomas por espacio de una hora, y ese calor tan fuerte debilita y perjudica la fuerza vegetativa hasta el punto de que no le es posible crear animalillos. Spallanzani arremangó hasta el codo y se lanzó a la tarea ante la de laboratorio.